Una aberrante escena se presenció en las playas de Casillo Grande cuando una menor ingirió cerveza dada por su madre. Este hecho fue protagonizado a la luz pública de todos los bañistas y transeúntes que se encontraban en la zona y fue indignante por el acto que realizaba la menor y que se lo propiciaba su propia madre. Rechazamos contundentemente este tipo de prácticas, especialmente comportamientos contrarios con niños, niñas y adolescentes. En la cabeza de nadie puede pasarse que hay que darle bebidas alcohólicas a un menor de edad. Aquí repudiamos contundentemente este hecho. Lógicamente con nuestro personal de infancia, adolescencia y nuestros investigadores realizaremos todas las acciones correspondientes en materia de policía judicial que se da para este tipo de eventos. El rechazo en redes sociales ha sido tajante, pues con toda la tranquilidad, la mujer puso la lata de color verde en la boca de la menor para que tomara del líquido alcohólico sin ningún tipo de escrúpulos. Bien, hay muchas consideraciones que hacer. Uno, la parte social. Se ha entendido como que el licor es aceptado socialmente y hoy la misma población de adultos, en una forma irresponsable, están tratando de inducir a que los niños consuman licor. Otro aspecto importante es el mismo ambiente, el mismo entorno. Hay una demanda inducida a que la gente consuma licor durante estas temporadas. Hablamos de cerca con la secretaria del Interior, Ana María González, para hablarle sobre el balance de convivencia en la ciudad durante el fin de semana de Navidad, donde entendemos que no hubo quemados ni homicidios en Nochebuena. Esto es para destacar por parte de la ciudadanía. Bueno, es muy importante decir que llevábamos 96 horas sin homicidios, que desafortunadamente se detuvieron a las 6 y 15 de la noche del 25, pero desde las 0 horas del 24 de diciembre hasta las 6 de la tarde del 25 de diciembre no tuvimos ni un solo homicidio. Para hoy, la Policía Metropolitana de Cartagena, junto a la Policía de Bolívar, recibieron desde la Policía Nacional 40 motocicletas nuevas que apoyarán la logística de patrullaje y seguridad en la ciudad para la temporada de fin de año. Fue dispuesto por el señor director general de la Policía Nacional para el departamento de Bolívar y Cartagena, pues hoy ya lo estamos materializando. Ese es el compromiso que había realizado mi general y hoy lo estamos cumpliendo, entregando a todos los habitantes de Cartagena y Bolívar, por supuesto, este componente de motocicletas, 40 en total, que van a fortalecer la seguridad ciudadana, van a acompañar las diferentes alcaldías, las diferentes jurisdicciones acá en la ciudad de Cartagena para que los habitantes de Cartagena, pero también nuestros turistas puedan disfrutar en paz y en tranquilidad de estas fiestas y puedan sentirse más seguros aún. Se realizó la proyección del fortalecimiento al componente logístico de los medios para todas las unidades a nivel nacional. Entre las unidades priorizadas se tuvo en cuenta la Prolicía Metropolitana de Cartagena de Indias. Con miras a esta temporada de fin de año e inicio del nuevo, la Alcaldía Mayor de Cartagena adoptó nuevas medidas de restricción de circulación vehicular en la ciudad. Estas decisiones buscan reducir riesgos de accidentalidad y mitigar la congestión vehicular que se da en esta época del año. Y estas medidas son tomadas por las autoridades para descongestionar las vías, que por esos días están llenas de turistas y de locales y también para reducir la accidentalidad. Comenzamos con la de este 31 de diciembre y es la prohibición de la circulación de coches turísticos. Además, hasta este 15 de enero también hay una restricción y es durante las 24 horas del día. Se restringe el ingreso de buses intermunicipales e interdepartamentales por las vías de los barrios El Laguito, Boca Grande y Castillo Grande. Ya está lista la playa 5 de la obra de la protección costera en la ciudad de Cartagena. Pero ahora la traba está por parte del distrito, ya que según desde la DIMAR y los entes reguladores del mar en Cartagena, dicen que no es apta aún para bañistas esta nueva zona. La playa la entregamos el 9 de noviembre. Lo primero que hace en cuanto a entrar en la playa es revisar que esté construida conforme a unos planos. Esos planos están hechos conforme a unos diseños. Los diseños los hizo la Universidad de Cartagena y obedecen a un modelo oceanográfico, o sea, un modelo de un computador muy complejo que modela corrientes, mareas, etc. Entonces se revisa que todo esté conforme. De ahí pasa a la unidad de gestión de riesgo, se lo entrega a otra empresa que hace mediciones independientes y toda esa información agrupadita se la manda a la DIMAR. La DIMAR con sus técnicos revisan que la playa efectivamente esté construida conforme a los planos, conforme a los diseños, lo cual no hay duda. Y aparte hacen una revisión de las corrientes del mar para que la playa pueda ser certificada para uso por parte de los bañistas. Pero ¿puede haber nuevas manifestaciones de los servidores de playa por la no entrega a tiempo de la playa 5? Cualquier parón que tengamos nos afecta la ejecución de la obra y genera sobrecostos. Para nosotros es importante que la comunidad tenga claro que si ha habido un proceso, o si hay una demora en el proceso de certificación de playas no está relacionado con la ejecución de las obras, está relacionado con un análisis de especialistas en relación a si la corriente es adecuada o inadecuada para un bañista. Pero no tiene nada que ver con la ejecución de las obras, la cual fue certificada por interventoría y por el diseñador del proyecto que estaba conforme a los planos.